Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a Donkey Kong Country para Wii U y estamos a este nivel que sí me he fijado ahora en el título, que es tentáculos temibles, así que imagino que era de pulpos malos ¿Pues arriba hay algo o qué? Habrá un bono, ¿no? Hace tiempo ya que no salió un bono, ¿eh? Pero bueno, los bonos ya sabéis, hostia, este es complicado, ¿eh? No creo que me dé tiempo conseguirlo todo Uy, 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 uy. Es que hemos descubierto el truco tarde, esto que es saltando una para otra. Entonces ya no daba tiempo. Pero no pasa nada, no nos compliquemos. Esto es para conseguir todas las cosas, nosotros no las vamos a conseguir. Corre, corre para abajo, eh. La cadena o la mierda ya. Ahora hay minas por todos lados, pero hostia puta. No se ha reventado de repente, no? Joder, te tienen al lado parece que se reventa, mi corazón ahí arriba. El plátano al lado se va a quedar ahí, ¿sabes? Hijo de puta, si no todo se ríe. Joder. Amonilla está pegado a un grito y todo. Y se ha quedado hasta impresionado. Hola. Madre mía, el pulpo paul, eh. No tiene cara de mala leche, eh. A ver qué hacemos esto aquí, que tiene mala pinta, ¿verdad? Es que la pantalla te traga y te mata, eh. Anda, ya está la monilla sillando y todo, eh. Hala, más vida aquí está. Fue. Estoy cansado, estoy. Bueno, pues vámonos. Venga, corre. Catalito, potasio a tope, ya va a andar. Me voy a llevar aquí a DC. Y ya está. Vámonos. Corre, corre. A la llama de Adito, tío. El pudo tentáculo. Me tenía que ver tirada más. A ver, a ver. O sea, que viene, que viene, que viene. La alegura esa es malo, eh. Malo porque te mata de golpe y porrazo y todo. Bueno, pues vámonos, otra vez. Tú corre. Uuuuh. Está como en las películas de miedo, eh. Como cuando salen los seis por todos lados, eh. No diría cómo toca por todos lados. Uuuuh. Allí arriba había algo para enterar acá, saber qué había allí. Ahí era cuando me tenía que colar. Estoy cansado ya de los botones para... Para continuar el bando. Nadando, porque me cansa. Tiene que ir al otro lado pulsado. Vamos, estamos ya aquí en el fina y todo. El pulpo tiene esos pinchos y todo, eh. Yo no sé ni cómo lo mandaba. No me hagas ir a repetir eso porque... Logica no tiene ninguna, eh. Madre mía. Qué chungo, vamos. Hostia. Que quería coger la mierda de la burbuja, tío. Que me iba a matar por quedarme sin oxígeno y todo. Me queda... Hostia, puta. Me está encerrando el cabrón, eh. Vea. Está. A la mierda el pulpo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Zanzagabó, ¿no? Bueno. Pues a chuparla. En principio no tendría muy bien como era. Claro, había quedado a los grilletes, un mini jefe. Hasta la próxima, Yurugines. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!